Te marchaste sin aviso, te busqué y no estabas ya El destino así lo quiso, pero tu alma no se irá Me van a hacer llorar Eras mi cómplice en los sueños Sabíamos que un día unidos volaríamos Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo Tu abrazo es mi abrigo, ángel divino, me cuidas del malo Sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá, te puedo escuchar Me ardo el aire de tu risa que me da felicidad Te recuerdo muy cerca, mío compartiéndome tu paz En cada libro está escrito tu nombre Y en cada verso te siento cantar Tu mano me lleva directo a tu sombra Y yo sé que una noche te voy a encontrar Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo Tu abrazo es mi abrigo, ángel divino, me cuidas del malo Sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar Te puedo escuchar Te puedo escuchar